De vuelta en Market Economy & Negocios, nos acompaña en el día de hoy el querido amigo Carlos Sánchez, doctor, analista político y económico profundo, y lo tenemos acá para que conversar un poco de lo que está pasando en el ámbito nacional e internacional sobre los temas económicos, básicamente, porque aunque aquí nos interesan los temas políticos también, pero es básicamente temas económicos. Carlos, gracias por estar con nosotros. También es diputado al Parlacen, Parlamento Centroamericano. Carlos, qué bueno que está con nosotros. La República Dominicana está viviendo un momento único, al igual que todo el mundo, pero nosotros con una particularidad tenemos un problema con la justicia en República Dominicana. Salió el Partido de la Liberación Dominicana y entró el PRM, eso está en la justicia, pero queremos tratar, como tú eres un experto internacional, algunos temas que son de interés para todo el mundo, estos temas que tienen que ver con el medio ambiente, como discutíamos fuera de cámara, nuestro compañero Edmundo Ledesma ama mucho la tecnología, ama el desarrollo, la economía, pero nosotros discutíamos que realmente para que la vida siga viva en el planeta tenemos que cuidarla. Así es. Y es lamentable como este capitalismo salvaje, como lo catalogó el Papa, está destruyendo la vida. Queremos que nos hable de estos temas. Muchas gracias, Edi. Edmundo, gracias por invitarme. Esto es tuyo, tú no tienes que invitarme. Tenía demasiado tiempo, ¿sabes? Voy para allá, voy para allá. Estoy ya, estoy... Y viendo el desarrollo de este programa, estoy encantado, ¿sabes? Gracias. Potente, es un programa bien preparado, una buena programación, me encantó, o me encanta el programa, así que voy a estar por aquí con frecuencia. Ciertamente, Edi, yo le digo a los compañeros que están viendo y viviendo todo el tema de la pandemia del COVID, que esta no es la última pandemia, que está la del COVID quizás también en una pandemia mala, agresiva, pero no será la peor, que vendrá más pandemia. Y eso tiene que ver con cómo se está moviendo el ser humano en el planeta, lo que estamos haciendo los seres humanos en el planeta, que estamos destruyendo el planeta. Todo el tema del cambio climático, el calentamiento global, tiene que ver con la pandemia. Ya antes tuvimos otras pandemias antes, esta es, en los últimos 20 años, esta es como la tercera, vendrán más pandemias. Si los seres humanos no cuidamos mejor el planeta Tierra, porque no hay planeta B. Como le decía ahorita, hablando con el mundo, no hay planeta B. A pesar de que la ciencia y la tecnología siguen avanzando y nos dan instrumentos y herramientas para soltear problemas. Pero este es el planeta que tenemos y el que hay que cuidar. Ya está bastante claro que el calentamiento del planeta se sigue avanzando. Este año vamos a tener un planeta más caliente que el año pasado. En los últimos 100 años, el planeta ha ido incrementando la temperatura promedio anual y esto ha conllevado que los glaciares se estén destruyendo, que el nivel del mar empiece a subir en muchos lugares. Nosotros que vivimos en una isla, vamos a ser uno de los territorios más afectados como consecuencia de ese calentamiento y que los niveles del mar se están elevando. Pero también muchas especies desaparecen todos los días. Cientos de especies están en peligro de extinción y la vida misma se hace muy difícil. Y toda esta enfermedad que aparece permanentemente tiene que ver con, en este momento, con el cambio climático. Que dicho sea de paso, reitero mucho y lo repito, la COVID-19 es una zoonosis. Es una enfermedad que los seres humanos compartimos con otros animales. Y por lo tanto, tiene que ver con que al destruir el hábitat de muchos animales, estos animales van y empiezan a entrar a las partes urbanas y a convivir con los seres humanos. Y esto hace que se incremente mucha enfermedad. Yo estoy en este momento hablando de la necesidad de que el país ratifique el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es una ley marco de carácter regional que la está promoviendo las Naciones Unidas desde hace algún tiempo ya. A este momento, el Acuerdo de Escazú, que vendría a reforzar nuestro marco legal en términos de leyes ambientales, ya fue ratificado por 11 países de América Latina. Ya entra en vigencia en unos 60 días. Pero República Dominicana todavía estamos estudiando la ley para ver si la vamos a ratificar o no. Esta ley, el Acuerdo de Escazú, la propuesta, está todavía en el Tribunal Constitucional, que la está revisando para ver si esta propuesta no choca con nuestras leyes y después iría al Congreso. A nosotros nos conviene como nación firmar, ya las firmamos, ratificar el Tratado de Escazú porque nos reforzaría nuestro marco legal para proteger los recursos naturales. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Porque como decía ahorita, no tenemos un planeta B en el mundo. Este es el que tenemos. Este es el que hay que cuidar. Nuestros ríos, nuestro baile, nuestro medio ambiente y todo lo que es necesario para sobrevivir en el planeta. Por lo tanto, estoy en esta lucha. El próximo fin de semana voy a San Juan de la Maguana a hacer un taller sobre el Tratado de Escazú en Vallejuelo. Voy a reunirme con productores agrícolas, con campesinos de esa zona para hablarles de los beneficios que va a traer el Tratado de Escazú cuando sea ratificado en República Dominicana. ¿Tú eres sanuanero? No, yo soy asuano. ¿Cuáles son esos beneficios? Mira, el Tratado de Escazú tiene tres objetivos específicos. Primero, permite a las comunidades donde se desarrollan programas y proyectos ambientales tener acceso a la información. Tú sabes que es muy común en los países que los estados o las grandes empresas desarrollan proyectos ambientales o proyectos económicos y no involucran a las comunidades. Este también, este proyecto permitiría, esta ley permitiría que las comunidades, además de tener acceso a la información, tengan derecho a la participación y participar desde el principio, desde que se origine la idea del programa, el proyecto que se vaya a desarrollar en un territorio determinado. Aquí hay un tema, por ejemplo, que se ha hablado muchísimo en los últimos años, que es el de las plantas de carbón de Punta Catalina. Todo lo que ha ocurrido ahí tiene que ver con que no se le dio oportunidad y participación a las comunidades de Baní para discutir el tema. Y hoy tenemos las plantas de carbón de Punta Catalina como un gran problema en el área ambiental y de salud específicamente. Bueno, esta ley marco va a posibilitar que la gente tenga el derecho a la información, a la participación y también refuerza el marco legal de la población. Si tú no me permites participación, si tú no me das información y haces los estudios necesarios para desarrollar un proyecto, yo te puedo llevar ante los tribunales de la República o ante los tribunales internacionales. Entonces, este tratado, que tiene mucho tiempo ya en camino y que nace del principio 10 de la Convención de Río de Janeiro, que se celebró en 1992, digamos, está en un buen momento ya para que nuestro país también, cuando ya pase del Tribunal Constitucional a la Cámara, sea ratificado. El último país que lo ratificó fue México hace aproximadamente un mes. Excelente, excelente. Bien, viniendo aquí, Carlos, las iniciativas que ha tenido el Ministerio del Medio Ambiente, ¿cómo tú las ves? Veo a Orlando muy activo, lo veo que se está involucrando en los temas ambientales junto con las comunidades y con los sectores económicos y los sectores sociales. Me parece que está haciendo buena gestión Orlando y también está teniendo buena comunicación. Es importante, o sea, tú haces cosas y no la dices o no la presentas bien, la gente no se da cuenta. Pero me parece que él está haciendo un buen trabajo, se está involucrando en los diferentes sectores que tienen que ver con su trabajo, desde costero marino, gestión ambiental, todo el tema que tiene que ver con la preservación de los ríos, de los parques. Entonces, me parece que está haciendo una buena gestión. Todavía, digamos, es nuevo, pero creo que le está yendo bien a Orlando. Carlos, nosotros hemos debatido aquí, aunque este espacio tiene que ver eminentemente con temas económicos, financieros, mercadeo, etc. Pero el mundo ha dicho aquí, lo tratavista de la economía, que es imposible que un país pueda alcanzar el desarrollo si no se establecen, no que se establezcan como que están, sino que se aplique la ley para que los recursos del Estado no se malucen. ¿Qué te parece a ti este proceso que hay en República Dominicana que se inició ahora, en este mes? Entonces, las autoridades que entraron creen que las autoridades pasadas malversaron un dinero y estamos en ese proceso. No importa que tú seas economista, que tú seas internacionalista, es un tema que afecta a todos los dominicanos, no importa cuál sea la actividad. Entonces, creo que tú también tienes que emitir tu opinión, a ver qué te parece lo que está pasando, si tú crees que esto es más de lo mismo o si tú crees que en realidad este Ministerio Público es independiente y que se puede establecer un antes y un después a partir de hoy. Quiero decir dos cosas sobre eso. Primero, sobre el desarrollo económico. No tiene sentido el desarrollo económico si no hay protección del medio ambiente. El desarrollo debe ser sostenible, y para que el desarrollo sea sostenible hay que proteger los recursos. No es impedir el desarrollo, pero protegiendo los recursos para que nosotros seamos solidarios con las futuras generaciones. Correcto. Ya está mejorando el proceso. Yo no puedo, por ejemplo, ahora mismo hay todo un tema en la agenda nacional y ustedes van a tener que hablar de ese tema en los próximos meses, por ejemplo, con el tema de la construcción de la presa de cola de la Barrigol en la comunidad de Cuance de Yamazá. Ese es un tema importante. Ese es un tema muy importante porque la Barrigol está haciendo estudios ambientales para saber dónde va a construir una presa de cola de la mina que ellos tienen en Pueblo Viejo Cotuí, porque la que ya tiene se llenó. Entonces, se ha establecido que uno de los lugares donde ellos vayan a construir la presa de cola es la comunidad de Cuance, en Yamazá, exactamente donde está el nacimiento de los principales ríos que abastecen de agua la región del Gran Santo Domingo, de Monteplata. Y el agua que sale hacia el este del país, hacia la Semana de Guabatica, hasta la Sabana de Guabatica, los llanos costeros del este, y que tiene una zona geológica muy característica. Pongo el tema, no entro al debate, pero piensen ustedes, hay oro, se va a explotar el oro, pero ¿cómo yo no destruyo el medio ambiente colocando una presa de cola en un lugar inadecuado? Porque Yamazá es la principal meca de la producción de cacao, del cacao orgánico de República Dominicana. Ya está descartado de por sí. Entonces, cuando hablamos de desarrollo, tiene que ser un desarrollo sustentable, para que no destruya el medio ambiente. Entrando en el otro tema, sobre el proceso que se ha iniciado recientemente en República Dominicana, donde el Ministerio Público ya ha levantado un expediente específico y acusatorio contra 10, 11 personas, que se le ha llamado la Operación Antipulpo. Yo considero que el marco, que el contexto nacional e internacional es adecuado para la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Hay un contexto nacional e internacional que favorece en esa lucha. Y considero también que de llevarse ese proceso correctamente, correctamente, producirá en República Dominicana un salto cualitativo que impulsará el desarrollo económico y social de República Dominicana. De llevarse correctamente. Y cuando hablo de llevarse correctamente, es que estos expedientes estén bien fundamentados, bien organizados y que se puedan hacer justicia. Porque de lo contrario, no nos quedarán instrumentos a mano para que la sociedad pueda, entonces, hacer justicia cuando pasa lo que ha pasado. Entonces, yo pienso que Jenny Berenice y, sobre todo, la magistrada Miriam Germán, tienen condiciones para hacer un buen trabajo. Miriam, todo el mundo lo sabe, es una mujer muy ecuánime, muy prudente y trabaja muy profesionalmente en sus expedientes. Se va a guiar por la ley. No va a haber intromisión política ni nada que parezca que sea una persecución contra nadie. Eso para mí está bastante claro. Y lo que sí digo es que todo el proceso que se haga ahora tiene que estar bien llevado y bien fundamentado para que nuestro país sienta la alegría y sienta el júbilo de que hemos avanzado y pasado a un estadio superior de desarrollo de una sociedad donde el que la hace la paga. Entonces, nosotros estamos muy esperanzados, Edi, de que este proceso va a dar su fruto y lo va a hacer correctamente para que es que en una sociedad con los niveles de corrupción que hemos estado viviendo, no solamente en los últimos años sino desde antes, no puede haber desarrollo, no puede haber alegría y justicia. No podemos un grupo trabajar muchísimo para el bien del país y ver otros que se evaden las leyes, se evalen de elementos anómalos para hacerse rico y que todo pase igual. Eso no puede continuar. Fíjense, en las sociedades más avanzadas, en las sociedades más avanzadas lo que no hay es corrupción. Correcto. Fíjense, en las sociedades nórdicas, ¿verdad? Sobre el dinero, entonces. Sobre el dinero. Las sociedades nórdicas que están ya como ejemplo en muchísimos aspectos, en la educación, en la salud, pero sobre todo en elementos de cómo se manejan los que llegan a la administración pública, que llegan a servir, no llegan a servirse de la administración pública, no llegan a enriquecerse, no llegan a poner a su familia como un grupo que está por encima de los demás. Fíjense que se manejan con humildad. Aquí todavía no hemos alcanzado eso. Hay que empezar por ahí, por donde estamos haciendo. Todavía yo veo los aparatos que mueven los funcionarios públicos. Eso no puede ser. 50 yipetas con un funcionario público para moverse. ¿Sabes lo que les cuesta eso al Estado? Entonces, todas esas cosas tenemos que superarlas. Y ahora tenemos una oportunidad. Estamos ante una gran oportunidad. Si logramos con este expediente hacer justicia y con otros más, porque yo me imagino que van a aparecer otros expedientes. Este no puede ser más grande. Este no puede ser un expediente más grande que el de Odebrecht. Este no puede ser un expediente más grande que el de obras públicas. Donde todo el mundo sabe que se dieron en contrato 11.000 millones de pesos sin licitación. Este no puede ser más grande que esos que he mencionado. O el del plan social de la presidencia. Entonces, todos esos expedientes tienen que salir. Tienen que llevarse bien. O el de Córdoba, o el del CEA, o el de la ONSA. Todo eso tiene que inhegar a un Felistán. Todo tiene que seguir. Y pienso que estamos en un buen momento. Sobre si son independientes o no. Bueno, el presidente Abinader hizo lo que mejor pudo para lograr tener al frente de la Procuraduría General de la República gente independiente. ¿Qué es lo que podemos hacer con el marco legal que tenemos en República Dominicana? Ahora, yo sí entiendo que debemos reformar la Constitución para que dentro de las leyes nuestras, el mundo como tú has planteado, entonces sí podamos tener procesos donde se puedan elegir gente más independiente. Pero para eso hay que tener leyes y un marco que nos permita hacer ese proceso. Carlos, muchas gracias. Excelente participación como siempre. Este programa es tuyo. Bueno. Tú nada más tienes que decir, vengo para acá ya. Vengo para allá. Yo te voy a llamar, Carlos, porque yo sé que él, por el tema ambiental, él no va a tener tanto interés, pero yo sí. ¿Por qué? Yo te voy a llamar para que debatamos esos temas aquí, porque el planeta no se puede morir. Y no hay un planeta B. No hay planeta B. Hoy te no lo grabaste. Ni sé tampoco. ¿Eh? Ni sé tampoco. Finaliza. Market, Economía y Negocios será hasta una próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!